Muy bien, gracias a todas ustedes, mujeres hermosas y poderosas. El día de hoy tengo una súper invitada y decidimos hacer este, pues no sé, bono, esta clase extra de regalo para ti porque una de las cosas que más me rompe en el corazón es la cantidad de mujeres que se enfrentan a situaciones dolorosas en el amor. Algunas de ustedes ya lo han vivido, espero no lo vuelvas a vivir nunca ahora que te estás entrenando conmigo, pero no estamos exentas, no estamos exentas a un día enamorarnos y cuando empezamos muy enamoradas una relación, de repente queremos pensar bien del otro, pero a veces hay cosas, cuestiones, complicaciones que nos dejan en situaciones vulnerables y la ley nos protege de muchas maneras y no lo sabemos. Así que un día, platicando con mi amiga Yolanda que ya está aquí, ahorita te la voy a presentar, digo, mi amiga, ¿no? Porque ya somos amigas, pero antes, bueno, fue mi alumna y se acercó a mí y me dijo, me parte el corazón la cantidad de tus alumnas que no tienen idea de cómo la ley las puede proteger y a veces no hace nada por miedo porque le tenemos miedo a los abogados y le tenemos miedo a los temas legales, pero en realidad si le perdemos el miedo y si tenemos alguien que nos guíe y que nos lleve de la mano y de confianza, podemos protegernos. de situaciones de situaciones que nos pudieran hacer, pues que nos pudieran dejar mal. Yolanda, bienvenida. Todavía no te oímos. ¿Quieres que yo te abra tu micrófono o te lo abres tú? Ahí está. Muy bien. ¿Ya me escucharon? ¿Cómo estás? Un gusto y con la felicidad de estar aquí con ustedes, más que nada por la problemática que tenemos nosotros en la circunstancia de cuando tenemos una separación o un divorcio. Es muy importante ver muchos aspectos que nos pueden afectar, más que nada nosotros como mujeres, porque la mayoría somos trabajadoras, luchamos también por representar el patrimonio y luego sucede que cuando hay el divorcio, no sabemos ni a qué tenemos derecho ni qué podemos hacer. Entonces es muy importante tomar esos temas. Y justo empieza desde antes, ¿no? O sea, porque hay un paso previo que podemos hacer, sobre todo para todas aquellas que vayan a encontrar el amor en el futuro y se quieran volver a casar, que también te puedes empezar a proteger desde cómo te relacionas con un hombre cuando se van a casar. O sea, ¿nos agarras desde ahí? Sí, claro. O sea, si estóranos. Mira, existe lo que se llama, primero, una decisión de casarse. La decisión de casarse es muy diferente a la decisión de vivir juntos. El vivir juntos en un lugar, ya en una vida en común, se llama concubinato y no tiene los mismos efectos ni los mismos derechos del matrimonio. Ahorita los vamos a explicar. El matrimonio religioso no surte efectos jurídicos. No quiere decir que tengas la consecuencia de un matrimonio civil. Es decir, ante un juez del registro civil estableces tres circunstancias muy importantes. Primero, el régimen bajo el cual se quieren casar, bajo sociedad conyugal o separación de bienes. Separación de bienes. Eso implica unas cosas y la otra otras, ¿no? Exacto. Y qué bueno saber que si te casas por la iglesia, porque a lo mejor solo para ti vale la iglesia y no te importa lo demás, saber que no estás protegida de la misma manera por la ley. O sea, no porque dijiste, pues sí, me casé por la iglesia. Te dicen, ¿y qué, mamacita? ¿No? No tienes efectos. Quiere decir que surten los efectos de un concubinato. Ahorita vamos a explicar a qué derechos se tiene en el concubinato. Sí. En el caso del matrimonio, si tú eliges bajo sociedad conyugal, quiere decir que los bienes que se adquieren dentro del matrimonio corresponden en un 50 por ciento cada uno independientemente a nombre de quien se adquiera. Por ejemplo, yo, Yolanda, me caso con Juan, por ejemplo, y estoy bajo sociedad conyugal. Yo compro una casa y la pongo a mi nombre. Él tiene derecho, aunque no aparezca en la escritura, al 50 por ciento de esa casa, porque es una sociedad de matrimonio. Si él adquiere, Juan adquiere tres, cuatro inmuebles y los pone nada más a su nombre y no aparece mi nombre, yo tengo derecho al 50 por ciento de sus bienes. Y estamos hablando de todos los bienes y del dinero. A excepción de los bienes que hayan sido donados. Cuando un padre, una madre, una tía o alguien te dona, donar es darte a título gratuito. La donación no entra dentro de la liquidación de la sociedad conyugal cuando te divorcias. O en el caso de herencias, las herencias no entran dentro de la sociedad conyugal. Nos casamos por sociedad conyugal, pero al momento el el papá o la mamá fallece y te dejan herencia, no quiere decir que él tenga derecho a tu herencia, porque esa parte queda excluida de la sociedad conyugal. Entonces, si yo adquirí un bien y y lo se lo heredó a mi hijo, no sé, él no puede reclamarlo o viceversa. Si él adquirió un bien y se lo heredó a uno de los hijos y muere. No, si se lo heredó su papá. Si se lo heredaron a él, pero él, ya, 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 si es por compraventa, si, si es por compraventa y tú no estuviste en esa compraventa con tu esposo y no apareces en el documento, de la compra que es la escritura, tú tienes derecho al cincuenta por ciento porque se le llama gananciales, ¿sí? Son del cincuenta por ciento. ¿Cuánto es por sociedad conyugal? Conyugal. Exacto. A ese punto. Y aquí te están haciendo una pregunta que, bueno, no sé si quieras contestar todas las preguntas al final o si quieras ir enriqueciendo el tema con las preguntas, pero dice, ¿y si se adquirió un bien antes del matrimonio? Ahí entra lo que se llama capitulaciones matrimoniales. Es un convenio que se celebra y que no necesita ser artista, ser famoso, ser político, tener una millonada para hacer capitulaciones. Las capitulaciones es un convenio que haces antes de casarte, se va con el juez del registro civil y se le dice, quiero hacer un convenio en el cual se especifique qué bienes son los que entran. Yo adquirí dos casas y él adquirió tres casas, entran las cinco en la sociedad conyugal, aunque se adquirieron antes. Entonces ahí firman el consentimiento. Si no se hicieron capitulaciones y es por sociedad conyugal, no entra en el divorcio, en la liquidación, ni porque estés viendo ahí. O sea, si tiene una fecha previa, no. Pero a ver, yo te voy a preguntar cosas muy técnicas, pero yo creo que es bueno que todas sepamos estas cosas. Por ejemplo, imagínate que yo adquirí un bien antes, pero no lo terminé de pagar, o sea, era una preventa. Ajá. Y se terminó de pagar después del, ¿qué pasa ahí? Él tendría que acreditar que te ayudó a pagar con algún recibo, si no es tuyo. Perfecto. Él tendría que acreditar que te ayudó a liquidarlo. Claro. En ese caso, si te casas por separación de bienes, que el problema ahí es que luego muchas parejas no se animan a decir separación de bienes porque piensan, uy, se va a sentir. Lo voy a ofender. Lo amo, lo voy a perder. Pero si te casas por separación de bienes, ¿qué sucede ahí? Si existe una separación de bienes y no hay capitulaciones, existen dos supuestos. Todo lo que yo adquiera de mi trabajo y todo lo que él adquiera de su trabajo, está a su nombre, es de él cuando nos divorciemos y lo mío es mío. Lo que adquiera cada quien dentro del matrimonio es para cada quien. Salvo el caso, aquí viene una exclusión que fue una reforma, que la mujer o uno de ellos se haya dedicado preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos. O sea, cualquiera de los dos, así sea él, que se dedique a los hijos y no tenga una actividad económica, entonces va a tener. Y tú hiciste fortuna, tiene derecho a una indemnización por compensación hasta un 50 por ciento de tus bienes. Pero se tiene que acreditar ante el juez que te dedicaste a cuidar a los niños, que estuviste en el cuidado del hogar, que no tuviste un trabajo estable y formal y que no te enriqueciste. ¿Sí? Ahí ese es entre el supuesto que si tienes derecho a la indemnización. Está buenísimo. No sé si ahí surgieron dudas o si estamos bien. Sí, hola, buenas noches. Mi ex y yo nos divorciamos, tenemos una hija de 11 años y el juez indicó que me diera el 20 por ciento de lo que ganaba. Aquí el problema es que luego reportan cosas que ni son, ¿no? Bueno, hay que ver eso. Él nunca le depositó nada, pero pagó siempre la escuela, nunca me ha dado un peso. Las cosas cambiaron el año pasado cuando mi niña se fue a vivir con él entre semana y yo todos los fines de semana. ¿Lo puedo demandar por los siete años que solo pagó la escuela y el dentista de la niña? Hay que ver el 20 por ciento a cuánto tiempo, a cuánto asciende el pago y cuánto eran sus ingresos. Sí se puede hacer el cobro de unas pensiones retroactivas, pero hay que ver cuánto él ganaba. Y si el equivalente de la escuela y del dentista sí equivale el 20 por ciento. ¿Por qué? Porque en el caso de pensión alimenticia se dice que debe, la pensión alimenticia abarca la distracción, la educación, el vestido, la casa y la salud del menor. Esos son los puntos de pensión alimenticia. Es muy importante la pensión alimenticia. Oye, aquí hay una preguntaza. Mi niña tiene un síndrome y no lo sabíamos cuando nos divorciamos. Me imagino que eso genera unos gastos pues tremendos. ¿Qué se hace? Si ya fijaron. Y ya se finalizó el convenio, ya se firmó. Ella puede hacer como un. Si se llama un incidente de modificación de pensión alimenticia, donde ya cambiaron las circunstancias. Entonces, en un momento se fijó un porcentaje, pero ahorita ya cambiaron las circunstancias. Ya necesita ella más dinero para poder cubrir esos gastos. Entonces, se hace un incidente de modificación de pensión alimenticia solicitando un aumento y haciéndole saber al juez qué es lo que se necesita porque ella tiene una situación de un síndrome. Eso se llama modificación y sí se puede, sí se puede. Y otras cosas serían importantes que una mujer sepa que a lo mejor no tenga que ver con el divorcio, pero en esta cuestión de tener una relación de pareja de cualquier estilo, cosas en las que no sé, la ley nos ampare, situaciones que nos pongan vulnerables. Es muy importante saber, y esta parte la hemos visto mucho, se ha dado desafortunadamente el que él ahora se viene a vivir a tu casa. O sea, ahora yo tengo casa y tú te vienes a vivir con tus hijos o te vienes a vivir tú conmigo. No importa, yo como mujer pongo la casa y me dirijo ahorita porque somos puras mujeres, ¿no? Y es en defensa a la mujer. ¿Qué pasa? Que luego ejerce violencia contra ti y en el momento que ejerce violencia, recordemos que la violencia es física, sexual, económica, psicológica, ¿sí? Entonces, un insulto es violencia, la indiferencia es violencia, los gritos es violencia, condicionarte el dinero es violencia. Todas esas situaciones, además de que vive en tu casa, todavía te violenta. Y dice ella, ¿qué hago? ¿Cómo lo saco? La ley te protege. Se llaman medidas de protección que se obtienen por medio de un procedimiento en el cual se le acredita al juez que tú corres peligro como mujer o tus hijos y que le pide al juez que lo saque de tu domicilio. Entonces, es bien importante saber quién vive, a quién vas a invitar a vivir a tu casa. Porque imagínate el panorama y lo vemos en muchas mujeres. Tiene en su casa y se vino él a vivir y después ella está sufriendo violencia y lo tiene ahí durmiendo junto a ella. ¿Cómo se puede salir o no lo puede sacar? ¿Cómo lo puede sacar? Es importantísimo esa parte. A ver, yo siempre le digo a las mujeres, si a lo mejor les estoy dando mal consejo, yo le digo cámbiale la chapa y ya, que no entre. No se puede eso, ¿no? Podría él denunciarte por despojo. Podría denunciarte. Y decirte que tú le ejerciste violencia porque lo sacaste. Que en ocasiones muchas mujeres lo han hecho y les ha funcionado. Sí, porque a lo mejor si él no sigue con el pleito, pues entonces simplemente ya te funcionó, ya te fue ya. Pero si corres un riesgo legal, si él toma represalias, se enoja y te den. Y si dice te voy a denunciar y luego si es un narcisista enojado, ya ves que esos no perdonan y regresan por la venganza. Entonces ahí tenemos ese punto. Claro, a ver, te voy a ir leyendo preguntas que están muy interesantes. Yo el divorcio hace dos años, se fue de la casa hace dos años, pero nada que se hace el trámite legal, la separación. Me dicen que puedo pedir el derecho, por ejemplo, del departamento que adquirimos durante el matrimonio. El departamento está a nombre de él, pero yo vivo ahí. Pero él nada, no hace el trámite de separación. ¿De verdad puedo perder el derecho a esos bienes? No. Ahí tenemos que ver que ahí funciona el matrimonio a favor de ella. Si ella no se divorcia, y hay que ver primero si es inmueble, ya lo liquidaron o si está crédito. Si está crédito y él lo sigue pagando y ella ahorita se divorcia, la sociedad conyugal entra hasta el momento en que vivieron juntos y él acredita que ya se separaron. Ya se divorciaron, perdón. Entonces es el 1% de hace dos años. Exacto. Y si hubieran divorciado, pero como no se han divorciado, ella sigue teniendo el derecho si hay crédito. Si está decontado y lo liquidaron y ella vive ahí, ella es dueña del 50% si se casó por sociedad conyugal. No sé si me... No, entiende de cómo, por qué, cómo se casó. Si cómo se casó, dos, si el inmueble ya está liquidado, o tres, si fue por crédito. Esas son las partes que tenemos que ver. Si ambos trabajamos, ¿cuánto le corresponde a él de pensión alimenticia? No, si ambos trabajan no le corresponde pensión alimenticia a él, porque ambos tienen la situación de, tienen una forma de obtener ingresos. Aquí hay que ver quién tiene a los niños si hay niños. Los niños, los menores de edad, si no tienen discapacidad, tienen ese punto del derecho a la pensión alimenticia. Me voy a referir a los que no tienen discapacidad para luego ver a los que tienen discapacidad. La pensión alimenticia se da desde los cero años en hijos hasta que terminen de estudiar. ¿Qué pasa si interrumpen dentro del estudio? Un año se agarran y no estudian, pero tiene 19 años. El tribunal colegiado, es decir, la autoridad federal, determinó que hasta los 25 años es el límite. ¿Pero qué pasa con un discapacitado? Hasta toda la vida se tiene derecho a la pensión alimenticia por su discapacidad del menor. Son supuestos. Claro. Sí, es totalmente una situación diferente, claro. Ajá. Haz de cuenta que cada asunto y cada problemática es individual, pero sí me gusta dar la generación de cada una. Chicas, tienes que ver esta información y saber que todo esto existe, pero tienes que ir a ver tu caso particular con un abogado. Obviamente puedes ir con quien quieras, pero pues también si no conoces un abogado de confianza, pues ve con Yolanda. O sea, ella es mujer, es súper mujer magnética, ella ha estudiado conmigo, tiene toda esta onda de apoyar a las mujeres y pues obviamente qué mejor, ¿no? Dice, me parece un poco civil, el departamento ya se pagó. Entonces ella no pierde el derecho, ella, si él llegara a hacer que lo vende, lo dona, lo regala o simula una venta o un embargo, comete un delito de simulación y comete un fraude contra ella. Él no puede hacer nada para sacarla si no es mediante un juicio, pero ella no pierde el derecho por los dos años si ya está liquidado y no se han divorciado. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué no se ha divorciado? ¿Quién sabe? Sí, claro, a lo mejor porque no te quiere dar la mitad que te corresponda o quién sabe. Exacto. Hay que ver por qué ella también no ha tomado la decisión de divorciarse. A lo mejor es tan a gusto así, si le da la pensión para los niños, ella está viviendo ahí y el inmueble sigue siendo de ella. Porque aquí vamos a otro punto y hablo como abogada, no deshumanizada. ¿Qué pasa cuando el esposo se muere y tú estás casada y ya no vivías con él? O sea, tienes derecho a la pensión del IMSS o del Issste o de la Seguridad Social. Se te queda a ti por viuda. Ese es el punto. Si él, haz de cuenta que se separaron y estuvieron cinco años separados y él muere, tú tienes derecho a la pensión y tienes derecho a heredar por no divorciarte. No verte a divorciar. O sea, es que está metiendo la esposa. Igualmente, cuando la mujer muere y no se divorciaron, él tiene derecho a la pensión. Entonces, ahí tenemos. Claro, tienes que ver todo. Dicen, estoy comprando una casa. ¿Qué pasos puedo seguir si algún día llego a casarme para proteger? Si está comprando una casa y es soltera, que la ponga su nombre. Ese es el primero. No a hijos, no a hermanos, no a tíos, no a nada. Eso de que voy a poner la nombre de otra persona para efecto de que no entre, no, 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 no. Es tuya. No siempre llega a desastres. Exacto. Siempre tiene que ser tu casa, tus bienes. Y qué bueno que lo manifiestes. Ay, ya se nos dice por qué. Nos han llegado casos al despacho. Nos han llegado casos al despacho de mujeres de 45, 50, que no somos tan adultas, que dicen, ya le voy a poner, le voy a poner a mi hijo la casa es un hombre para evitar doble escritura. Y lo firman la escritura en nombre del hijo. El hijo crece y lanza a la mamá. Si yo soy el dueño, vete, porque esta casa es mía. Entonces, no hagan cosas, no hagan cosas buenas, protéjanse. Porque tú actúas de buena fe, pero hay hijos que dicen, mamá, ya salte, ya la vendí, porque tú me la habías regalado. Entonces, son situaciones. Ahí sí dices, fallé como madre, o sea, que un hijo te quiera hacer esa chingadera, o sea, de verdad, dices, ¿qué hice? Confiar demasiado. Mucho adulto mayor. No lo voy a haber tratado muy bien para que esté enojado conmigo, porque yo digo, no, ¿cómo? Hemos visto tantos casos, hijas que quieren lanzar a la mamá de la casa, y para sacarlas de la casa, las denuncian por violencia familiar, y son adultas mayores. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado. Mis propiedades son mías, mis cosas son mías, y te las heredaré. Para eso existe el testamento. Cuando yo me muera. Y si yo quiero que tú veas a un hermano, a un discapacitado, a alguna situación, bueno, tú te vas a hacer cargo del menor, por esto y esto, y te dejo la casa, pero te haces cargo de él. Son situaciones que se tienen que manejar, y señalar muy claras. Son esas cosas que espero que nunca necesitan, chicas. Exacto. Hay que saber. ¿A qué tienes derecho? ¿Todo lo producido dentro del matrimonio se divide 50-50? Según yo sí, ¿no? Si es por sociedad conyugal, sí. Es por sociedad conyugal. 38 de matrimonio, 3 separada. ¿Cuánto me corresponde de compensación económica? Él solo le quiere dar solo 5 años. Mis hijas ya adultas, ya no viven conmigo. No. Ahí ella tiene que tener mucho cuidado. Se llama pensión alimenticia por compensación, y puede tener hasta 38 años, que es el tiempo que duraron casados. Y ahí se le tiene que, no hay un término en ley, pero tú tienes que convencer al juez por medio del juicio. Estuvimos tantos años, yo me dediqué preponderantemente al hogar. Yo tengo esta edad. Ya ahorita mi actividad laboral no es tan amplia. Entonces, en este sentido, necesito la pensión alimenticia. Y él tiene el tiempo que duraron casados, el tiempo que se le debe de otorgar la pensión. Él no me está pasando la mitad de los gastos de la niña porque dice que está pagando un crédito que obtuvimos durante el matrimonio, pero crédito está a nombre de él. Con ese crédito se compró el carro y la moto. Pero él se quedó con el carro y la moto. También se pagó de ahí el apartamento, pero prácticamente el costo del apartamento se pagó durante el matrimonio. Es decir, yo también pagué, pero él insiste en que no me pasa la mitad, solo una parte, porque está pagando el crédito. Que le demande pensión alimenticia si ya se divorciaron. Y que el juez le determine una pensión justa para la niña. Y ella no tiene derecho al carro ni a la moto porque ya se divorciaron, ya no entra en sociedad conyugal. Dice el departamento, el departamento está a nombre de él, aún así no puede venderlo. Si están por sociedad conyugal, no. Durante el matrimonio. Así es. Si él lo vende. No tiene dinero para el divorcio, pues es que no le conviene divorciarse, pues está quedando con todo, está padrísimo. Sí, exacto, exacto. Y tú. Dice. ¿Cómo líquido yo la mitad del inmueble? ¿O cómo te doy la mitad del inmueble? Pues me hago tonto y me la paso así. Sí. Ahora, hay que tener mucho cuidado y este punto es bien importante. Las mujeres tienen derecho. Uno de los cónyuges tiene derecho a alimentos. Puede ser el hombre o la mujer después del divorcio. Ambos pueden pedirlo, ¿eh? El hombre, si te dedicó al hogar, te va a pedir pensión alimenticia. Y la mujer también le pide pensión alimenticia. Es un derecho, es irrenunciable. Es retroactivo. Ya me separé y me divorcé hace 10 años, no le he pedido la pensión. Pues te pido el retroactivo de los 10 años más los que siguen. Pero pierdes ese derecho si te vuelves a casar, si tienes un hijo con otra persona, si tienes otra relación, ahí se corta. Luego, ¿qué pasa? Que piden pensión alimenticia y se casan. Y quieren la pensión alimenticia. No, ya perdiste ese derecho. Exacto. Eso es muy importante recalcar, ¿cómo puedo yo perder la pensión? Luego se ponen tóxicas y los empiezan a ofender o les cometen algún delito doloso y quieren seguir cobrando la pensión. Esa es una forma de perderla. O sea, se tienen que contar bien, chicas. O sea, no hagan jaladas. Ni por despecho, porque luego pierdas más de lo que ganas, ¿no? Exacto. Exacto. O les pueden denunciar a ellas violencia familiar porque tú eres violenta, porque tú me ejerces la violencia a mí, hombre. Y he tenido casos de hombres que he defendido también porque la mujer le manda mensajes, lo amenaza, lo araña, lo golpea, le grita y lo insulta. Y él levanta denuncia y procede. Sí, o sea, la verdad es que si en algún momento tu dolor te hace caer en un comportamiento así, pues estás corriendo un riesgo importante. Así es. Entiendo que si ambos trabajamos no puedo obtener pensión alimenticia. ¿Cómo le procedería? Los niños los tengo yo. Los niños sí, ¿no? Los niños sí y ella sí tiene un sueldo chiquito. Ahí está bien importante y está bien bonito ese tema. Me apasiona mucho la pensión compensatoria. Yo vendo Jafra, vendo Abón, vendo Tupperware y gano mensualmente ocho mil pesos. Yo, Jolanda. Y mi marido es alto directivo y gana cincuenta mil, sesenta mil pesos. Y él dice, no te tengo que dar pensión porque tú trabajaste. Entonces le dices al juez, no, es compensatoria porque él gana así y yo gano así. Entonces me toca un porcentaje de lo de él porque si no está siendo desbalanceado. Y ahí puede pedir pensión también para ella y para los niños. Ahora, ¿qué pasa si no se paga la pensión alimenticia? Eso es bien importante saberlo. Ahorita ya hubo una reforma en la ley en el cual dice que hay una base de datos donde se anotan a los deudores alimentarios. Ya no pueden sacar pasaporte. Ya no pueden sacar licencia de conducir. Ya no pueden hacer muchos trámites. Ya no pueden poderse ejercer. Sí, y se solicita que se inscriba y se mande el oficio. Puede perder la patria potestad. Yo creo que sería importante hacer como un en vivo de pura pensión alimenticia. Porque sí, híjole, hay muchas cosas que son bien importantes. Yo soy de Colombia, ¿estas leyes aplican? Sí, y no, ¿quién sabe? Es que otro país. Es que no, necesitaría ella ir al juez familiar de Colombia. Siempre existen de oficio y verificar, verificaremos la legislación, pero la podremos checar, que me escriba y lo podremos checar. Sin problema, checamos la legislación de Colombia y de más o menos orientarla como poderlo hacer. Sí, es más fácil que tú que dominas el tema legal, lo puedas, lo puedas investigar. Sí, homologarlo a la legislación. Sí. Sonia dice, yo tengo cinco años separada, él se fue a vivir con otra persona, la casa donde vivo está en el terreno de sus papás, ¿me pueden correr de donde vivo? Si está en el terreno de los papás quiere decir que el dueño de esa casa son los papás, o sea, no es de él ni de ella, sería de él si se lo heredara, o dos, sería de él si ese inmueble se le hubieran vendido a los papás a ellos. Sí la pueden correr, pero no la van a sacar ahorita, ¿sí? Le van a hacer un juicio y en ese juicio la tienen que notificar y ella se tiene que defender. Ahí hay que tener mucho cuidado porque luego meten contratos de arrendamiento falsos entre el papá y el hijo con tal de sacar a la nuera. Entonces ahí tiene que tener mucho cuidado para que se... Fecisimos que te pueden atorar. Exacto. Por eso nunca hay que construir en un terreno que no es propio porque no quiere decir que sea tuyo. Uy. No, si yo sí conozco muchos que lo hacen con los papás sobre todo, pero la pregunta es los papás de quién. Exacto. Y ahí dependiendo de los papás de quién, pues ahí es el que tiene más ventaja. Así es, ese es el punto. Dice, si sacamos una casa por confinavit, él también está en las escrituras, puede pelear o exigirme que la venda y darle un porcentaje nos casamos por bienes separados. Yo sigo pagando la casa con el banco, lo del infonavit me lo descontaban a mí y el año pasado ya terminé de pagarlo. ¿Me puede exigir algo de esa casa? Sí, son copropietarios, copropietarios y los dos aparecen en la escritura. Están en la escritura. Sí, somos dos. Ahí, aunque se hayan casado, no, somos dos buenos. convencerlo por las buenas siendo súper linda y mejor no tocando el tema y tú haciéndote huella eternamente. Exacto. Sí, ese punto es importantísimo. La casa conyugal está en nombre de los dos. Yo le pido, me deje la casa para venderla y poder comprar dos departamentos y poder vivir. Él a fuerza quiere en la mitad. Él tiene muchas propiedades a nombre de la empresa. Es arquitecto. ¿Puedo pelear la casa? La casa sí, sí está dentro de la sociedad conyugal, pero no al cien por ciento. Sería la misma. Y todas las casas que él haya puesto a nombre de la empresa están a nombre de la empresa, ¿no? Tendríamos que acreditar si él es socio de la empresa, pero seguramente no. Si él es socio de la empresa, lo cual a lo mejor sí, porque tampoco pones las casas a nombre de la empresa si no es tuya. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchas empresas familiares donde aparecen los hermanos en situaciones de machismo. Dicen todos somos hombres y las mujeres no, entonces todo a nombre de la sociedad. Ahí hay que tener, ver quiénes son los socios. Si él es socio, puede ser, porque tiene derecho al cincuenta por ciento de las acciones y de los bienes que están a nombre de la empresa. Pero si él no es socio y no están por sociedad conyugal, no es de ella. Pero hay que ver cada problemática hay que verla una por una. Hay que ver los detalles, hay que ver todo. Sí, los documentos. Y luego tú crees una cosa porque él te lo dijo y ya que investigas, ¿no te ha pasado, Yolanda? Y ya que investigas, está a nombre de otra persona y está todo raro y chueco y a ver qué se hace. Sí, y a ver cómo le haces. Por eso es que es bien importante en esta situación del matrimonio saber cómo va a ser la administración de los bienes. Y no está mal si a lo mejor lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Bueno, entonces, pues como tú siempre nos lo has dicho, ¿no? O sea, observar bien, tomar la decisión. Para ver con quién te estás metiendo porque luego te estás metiendo en muchos problemas. Es eso. Entonces, hay que ver cómo van a quedar los inmuebles, cómo vamos a poderlos administrar, quién los va a administrar. En caso de que se renten. Hoy una chava en un live, decía, fue atento, cariñoso, me llenó de detalles. A los dos días me estaba prohibiendo cosas. Cuando le dije que no, que no tenía derecho a prohibirme nada, me insultó. Y yo digo, imagínate si esa es la persona a los dos días de salir con alguien. ¿En qué se va a convertir a los diez años de casados? O sea, esas son las red flags mujeres que tienes que observar. Por eso. Ahora. Y yo siempre les digo esto. A ver, y como esté tratando a la ex mujer, te va a tratar a ti un día. Como hable de ella. Con ella, que le está tratando de pelear la pensión alimenticia, que no le está queriendo dar dinero, etcétera. Si tú un día te vuelves la ex, te va a tratar exactamente igual. Entonces, ojo. Y si lo maneja como que fue el monstruo, pues sabemos que así va a hablar de ti. Si habla mal de la ex, un día va a hablar mal de ti, mi amor. La ex no es la mala. O sea, perdón. Ahora, eso de que ya quiera vivir contigo. Pero es el que no se hace responsable de su vida. Exacto. Ahora, si ya se quiere ir a vivir contigo tan pronto, o ya te pide matrimonio tan pronto, ¿por qué la urgencia? ¿Cuál es el beneficio que puede obtener de ti? Yo no quiero decir que no estemos chulas y merecedoras de un hombre que se muera por nosotros y se quiere a casa. O sea, sí, pero ¿por qué tan rápido? Hay que ser consciente. ¿Por cuál mes? A los dos meses. ¿Qué beneficio obtienes de mí? A lo mejor mi casa, a lo mejor las relaciones, a lo mejor el dominio, a lo mejor qué, lo que tú nos has enseñado. O sea, esas red flags hay que verlas bien, 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 porque legalmente tenemos muchas consecuencias. La pensión para mí como su esposa se puede reforzar comprobando los pagos de mi hipoteca y el descuento por pago del coche, los pagos y descuentos los hago yo y yo gano menos que mi esposo. Él es directivo de una empresa importante. Sí, sí se puede hacer. Hay que verificar su caso por sociedad o por separación, ver cuánto ella gana y cuánto gana él y entonces ahí se pide la pensión compensatoria. ¿Cómo proceder con la pensión alimenticia si la mujer gana más que él? Igual, él puede demandarle a ella. Pero para los hijos, él te la puede pedir a ti, ¿no? Sí. 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 Sí te la puede pedir. Aquí mira. Ajá. ¿Cómo se solucionan las pensiones? Esto es bien importante. Los que se van a juicio ya están por ver las pensiones. Tienen que ponerse bien abusadas porque ese convenio no se puede modificar. Lo puede resolver por convenio y no por sentencia. no a lo mejor en un juicio tan largo, a lo mejor en un convenio lo podemos lograr. Pero ese convenio ¿qué tiene que decir? Que te favorezca a ti. Porque si le dice una pensión definitiva del 10% de sus ingresos o de 3,000 pesos ahorita, 3,000 pesos en el 2023 y en el 2028 ¿cuánto es 3,000 pesos? Ay, una madre. Va perdiendo valor, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Verlo en porcentaje de acuerdo a cómo gana. Entonces, hay que ver bien cómo se amarran los convenios en juzgado familiar. Porque por terminar el asunto luego firman y cuando se dan cuenta están en contra totalmente de ellas en convenio. Cuidado con lo que hagas. Un hombre muy lindo y muy maravilloso pero un día le pones el cuerno y te cacha y en su pinche arranque te va a querer demandar y joder y todo eso. También cuidado con eso. Efectivamente. Aquí es el mutuo respeto, ¿no? El mutuo respeto porque las consecuencias jurídicas y el enojo de ambos es muy terrible en juzgados. Desafortunadamente, mira, llega el caso del divorcio al despacho, los divorciamos y tranquilamente se divorcian. Pero le pelean la pensión alimenticia, y los bienes cuando lo ven a él que ya tiene una novia. O sea, primero no, pero ya que lo ven contento. Ah, no, ahora te friego porque no vas a darle mi dinero a otro. El despacho. Exacto. Entonces, aquí hay que ver bien asesoradas en los convenios cuando tengan las audiencias. Lo manejamos así, lo tenemos que hacer de este modo y me conviene. ¿Por qué? Porque va a subir anualmente la pensión. Ahora, hay hombres que renuncian, con tal de no dar pensión. Pero si ya tienen una pensión fija, ándale, te toca cárcel. Ahora sí, por incumplimiento de la obligación alimentaria. Ya les pueden girar orden de aprehensión. Y ahí se hace un procedimiento penal. porque muchos lo que estaban haciendo es renunciar e irse. Entonces, ese punto es importante. Dice, vivimos juntos ocho años con Cubinato. Compramos un DEPA con su crédito en 2022, pero lo entregaron hasta mayo de 2023 y solo viví tres meses ahí. Decidió irse. Yo me fui a casa de mi mamá y cuando regresé por mis cosas, cambió la chat. Tengo tres meses sin comunicación y me bloqueó de todo. ¿Tengo derecho a algo? Hay que ver su caso en especial porque ella fue la que se había salido. Ya no tenía ella la posesión. Ella se fue. Hay que ver ahí. Ese caso está muy especial. Tiene cositas. Ajá. Y además, depende si lo pagaron juntos a nombre de quién está. No está claro eso. Tendríamos que saber. Seguramente lo sacó a su nombre y ella le apoyó. Seguramente. Suena a que sí. Ajá. Él es dueño de su despacho de arquitectura es socio mayoritario. Ajá. Entonces sí podrías pelearle ahí algo. Sí, ahí sí podríamos ver. Yo te dije que a las cinco. Oye, oye, acá va a cierra. Si la abuela te acompaña. Aquí tengo una discusión familiar. Hola. Hola. Dice, ¿el hijo mayor de edad puede cobrar la pensión alimenticia si papá nunca pagó cuando fue menor de edad? Sí. ¿El hijo? Se pide la pretractiva, pero hay que ver qué edad tiene. Qué edad tiene el hijo. Hay que acreditar que no le pagó la pensión. También se hace un procedimiento ahí. ¿De otro país podría pedir la mitad de lo que me toca estuve casada a veinte años? Depende del país. Sí. Es que hay que ver la legislación de cada país. Pero sí, sí se puede. la mayoría de existen tratados internacionales de protección a la familia y al menor. Entonces, toda la mayoría de leyes de todo el mundo están en protección a la familia, a los menores y a las mujeres. Entonces, casi todo se homologa. Entonces, sí nos sirve esta información. Vamos a ver algunos detalles diferentes, pero en general es la tendencia. Es la tendencia, sí. Yo y mi esposo estamos casados viviendo juntos, llevamos veinticinco años, sacó un préstamo para la casa donde vivimos ahora, pero él me dice, nos vamos a divorciar porque él dice que va a regresar a México. Ahora estamos mejor que todos los años gracias al curso de Beres Ramos. Ya nomás nos queda una hija menor de quince años. Bueno, lo bueno es que ya estás mejor, ya no te preocupes. Sí, ya no se va a divorciar, ya no se separa. Yo espero que no. Por eso ya no se separa, ya no se divorcia porque se ve que van mejorando. Ahí van mejorando, Javi. Pues, ¿qué otra cosa tú consideras? Ya no hay preguntas. ¿Qué otra cosa tú consideras importante que las mujeres consideren y qué pueden hacer para contactarte o asesorarse si es que están en una situación complicada? Mira, si están en una situación complicada de violencia, hay que hacer una denuncia por violencia familiar y hay que llevar el procedimiento para efecto de que le diga a la autoridad deja de ejercer violencia y si ya le ejerció comprobarla para que lo sancionen que puede ser hasta prisión. En el caso de que necesiten una asesoría particular, doy mi dato, es Yolanda Valdez Reyes, yo soy titular del despacho IBER de abogados, tenemos abogados en área civil, final, mercantil, laboral. todas esas áreas cubrimos nosotros y podemos dar asesorías, pueden ser virtuales o pueden ser presenciales, ¿sí? Mi teléfono es 55-18-20-8877, no sé, yo creo que para todos. Si no estás en México ya está más complicado porque tiene que llevar una alada, pero si no sabes cómo comunicarte con Yolanda, seguramente sí sabes cómo comunicarte conmigo y yo te puedo. Claro, o por WhatsApp me pueden escribir o estamos como IBR abogados, YVR abogados en Facebook o Yolanda Valdez en Facebook, me pueden enviar un messenger y podemos contactar. Ahora, podríamos hacer esto, Veré, que todas las personas que necesiten asesoría y que sean parte tuya podemos darle la asesoría virtual o presencial con un costo del 50% de descuento de la consulta. te amo, gracias, sí. Para todas que sean beneficiarísticas. Seguro que lo necesita y luego lo vamos a abrir a más personas. Y pues, a mí me encanta la idea de si vas a tener un abogado que sea alguien de confianza y bueno, a mí Yolanda me da toda la confianza al mundo porque es mujer, porque ha trabajado, porque ha evolucionado su nivel de conciencia, es una mujer consciente, hermosa, entonces, sí, yo qué más que espero que mis mujeres estén en buenas manos si es que lo necesitan y ojalá no lo necesiten nunca, pero... Mira, yo te comento que tengo 25 años de estar litigando, es decir, postulando en juzgados, defendiendo. Mi especialidad es la familiar y la civil, pero los abogados que tengo son en área penal y laboral que yo vigilo directamente, ¿sí? Esa es una. Otra, yo ya estuve en Poder Judicial, ya estuve en Fiscalía, ya ahora soy titular del despacho y me gusta mucho la situación humana de decir, vamos a defendernos porque esa es la vocación del abogado, desafortunadamente hay muchos abogados que no han cumplido, pero somos más los abogados que sí trabajamos y nos esforzamos, entonces, contáctenme, mándenme mensaje, yo respondo todos los WhatsApp, todos los respondo, si no llego a responder es porque estoy en audiencia, pero yo salgo y contesto, si tienen alguna o pasa de un día o lo que sea. Sí, ahora, si tienen alguna urgencia de algún detenido, de alguna situación penal, también me pueden escribir y podemos checar su asunto y verificarlo porque luego dices el médico y el abogado y el terapeuta tienen que ser de confianza y básicos porque si no, no solucionas. A ver, si hay unas preguntitas más que están surgiendo, a ver qué opinas. Tenemos dos divorciados, yo tramite el divorcio y metí pensión solo por requisito, pero él no trabaja. Apenas a mediados de este año me empezó a dar dinero, yo le pedía, ¿puedo meter los retroactivos del tiempo que no me dio? Sí. Claro, siempre mantenía yo la casa cuando estábamos casados. Pues sí, sí puede pedir la pensión. Aquí el punto es, te digo, cada caso. Yo no trabajaba, ¿qué? No puedes. Es que ahí el caso es él no trabajando y tú mantenías la casa al revés, él te va a querer pedir la pensión a ti. Exacto, te la puede reclamar. Es un aspecto peligroso para ti. Y te va a terminar quitando dinero en vez de darte. Exacto, ahí es el que hay que ver la circunstancia, cuál es la mejor estrategia para que no salga tan golpeada ella. Ahora, esta situación se está repitiendo mucho, Beren. Mucho, mucho que el hombre se quede en casa y la mujer se va a trabajar y la mujer es exitosa y el hombre se queda en la casa. Esa parte. Si eso te funciona a ti en tu vida nada más tienes que saber que tomaste el rol masculino y entonces pues ahora la que va a tener que dar una pensión eres tú y ahora vas a entender a los hombres cuando quieren pelear y no quieren dar pensión porque se vuelven a casar y tienen más hijos y se vuelven a casar y tienen más hijos y ya tienen que mantener a tres, pues ya no les quedan ni cinco pesos en su bolsa. Así es. Entonces, ser consciente de que la decisión de estar con alguien que tú vas a mantener porque así estás a gusto es que hay consecuencia y trascendencia jurídica. Sabes qué siento yo pero igual estoy loca que va a terminar ocurriendo que la gente ya no se case. Exacto. Y ahora que las mujeres trabajan y que también pueden estar en el otro lado dicen ya no sé si me protege la ley o si termino perdiendo entonces mejor caquen sus trapitos y que caquen los gatos. Mira, te voy a explicar algo así muy fácil. Cuando están casados por sociedad conyugal y uno de los dos muere el 50% de los bienes es tuyo. Heredas como esposa. Ventaja de estar casada por sociedad conyugal. Y el otro 50% entre los hijos. Pero si están por concubinato únicamente te toca una porción de hija como herencia si él no dejó testamento. Ese es tu derecho. Entonces son consecuencias diferentes de vivir juntos y de estar casados. Tiene pros y tiene contras. Todo. Así es. Ahora, ¿qué pasa cuando son del mismo género? ¿Qué pasa que tú como mujer estás con alguien y decides casarte con otra mujer porque ya es permitido? Sí. 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 Ahí las ventajas es que tienes el derecho del 50%, tienes derecho a la seguridad social, tienes derecho a heredar y tienes derecho al 50% de gananciales. Cuando se casaban, cuando vivían juntos en el mismo género y alguno moría, no tenía derecho. Exacto. Por eso es que se cambió la ley. Qué bueno. Eso me da mucho gusto. Exacto. Dice aquí, su papá es abogado, me siento con miedo siempre porque ellos se la saben todas. Pues hay que ver, o sea, no quiere decir que todos los casos son perdidos ni todos ganables, pero hay que ver la mejor estrategia para que les funcione lo mejor a ella. Dice, si él paga renta donde vivimos nuestros hijos y yo, él está viviendo con su mamá porque lo corrí por su descaro, por irse con su amante de viaje. Me amenaza seguido con que me tengo que salir y yo pagar la mitad de la renta donde me valía a vivir donde me vaya a vivir y todo lo tengo que pagar a la mitad sin tomar en cuenta que yo pago la hipoteca y el coche. ¿Le puedo meter la pensión alimenticia? Sí, sí, hay que verificar su caso porque ahí hay que ver cuánto recibiría ella del 50 o cuánto le fijaría la pensión por ver cuántos menores hay y cuánto gana él para ver el porcentaje que le tocaría. Dice, es cierto que ya no hay causal de divorcio, por ejemplo, el que haya sido infiel y obtenga otra. Así es. Ahí está, ya no hay causales. Ahorita ya nada más se llama el divorcio exprés o incausado, sin causa. Nada más es mi voluntad. Juez, vengo a decirte que ya no quiero vivir, ya no quiero estar casado con ella o con él y el juez no te pregunta por qué. Si no dice, ok, lo cito, ¿están de acuerdo? No, ¿no estás de acuerdo? No, bueno, yo te decreto el divorcio porque ella ya no quiere o él no quiere. Hasta él te lo puede pedir para irse a casar. Me han dicho que no me conviene llevar a juicio que debo negociar un convenio de mediación. Exacto. ¿Sí? Eso es importante. El convenio hay que ver qué es lo que él puede darte como abogados, decirte, él te puede dar, mira, una pensión así, así y así. El régimen de convivencias con los hijos puede ser de este modo. Los bienes, cómo se van a liquidar y si lo puedes hacer por mediación, pero necesitan estar asesorados por abogado para que les diga esto no lo firmes, como eso de la cantidad de la pensión, no fijar una pensión líquida de tres mil, cuatro mil pesos, no, que se vaya a porcentaje o a salarios mínimos, con eso de que ya lo van a subir en enero, eso va funcionando cada año, ¿no? Dice, yo debo salir de viaje y mi hija se queda con mi mamá o mi hermana. Él me puede denunciar, él dice que yo siempre tengo que estar con ella y que no puedo dejar a la niña a cuidar de familiares según él, a la deriva, pero es mi hermana quien ha estado apoyándome desde que él se fue y me escribió como si yo hubiera descuidado a la niña y me insinuó con quitarmela por eso. Hay que ver quién tiene la guardia y custodia provisional. Si la tiene ella marcada por el juez, no tiene ningún problema a ella porque ella está cuidándole y tiene que acreditar que no la dejó abandonada, que no la dejó descuidada, que la niña está bien y hacen una escucha del menor. Él podría reclamar la pérdida de la guardia y custodia si acredita que ella no tiene este, que ella le proporciona drogas o le proporciona alcohol porque no tiene los cuidados, porque la niña está mal psicológicamente. Eso lo tendría que él acreditar ante el juicio y eso se hace con prueba psicológica y con la escucha de la menor. Los llevan ante el juez. Es un tema de que él te amenace con quitarte a tus hijos, ve con un abogado, es lo mejor. Pero yo te voy a decir algo en mi experiencia. En mi experiencia, él está enojado, está ardido, te quiere joder, pero la mayoría de los hombres que dicen que le van a quitar los hijos a las mujeres no quieren a los hijos, no los quieren, nada más te están chingando, nada más te están manipulando para que te pongas a temblar y se das en todo, pero la realidad es que la mayoría de los hombres no se quieren quedar con sus hijos. Si quisieran quedárselo y ahí se lo hubiera quitado. Se lo hubiera quitado sin preguntarte, los que se quieren llevar a los hijos se los llevan y no te avisen. Exacto. Y ahí están todas las demandas de mujeres porque les secuestran. Por sustracción de menor o por secuestro, por privación del menor, la libertad del menor. Dice Angélica, Estado de México, ¿a dónde te escribo? Si quieres, vuelve a dar tus datos para mañana. Es licenciada Yolanda Valdés Reyes, el teléfono es 55-1820-8877. Pueden contactarme o por Facebook, Yolanda Valdés, está mi Facebook, o YVR Abogados, también estamos en la página de internet y tengan la confianza de acercarse. Aquí por un asunto pequeño, un asunto grandote, nosotros les podemos dar la asesoría. Mira, a lo mejor han dicho que no tienen obligación de darme ningún apoyo económico porque yo siempre trabajé y ya hasta ganaba más que él. Estamos por separación de bienes. Sí, ahí ya valiste queso. O sea, ahí está. Tengo un derecho, claro. Sí, exacto. Si él se fue porque nos separamos y no hemos divorciado y no nos hemos divorciado y no hemos escriturado la casa, ¿estoy incurriendo en alguna falta? No, aquí el punto es de que no crean que podría no vivir juntos ya por el tiempo. Muchos abogados les dicen luego no te preocupes, ya pasaron cinco años y ya estás divorciada. No es cierto. El divorcio no se da hasta que no firma el juez el divorcio. Ahora hay varias formas de divorcio. Si tú estás de acuerdo en divorciarte, te vas ahí, hacen un divorcio ante el juez de registro civil de común acuerdo, un administrativo, ¿sí? Y si no, ante el juez de lo familiar, un divorcio por mutuo acuerdo. Estamos de acuerdo y nos vamos a divorciar así. O pues ya un incausado cuando sí ya tienes que ver esos procedimientos. ¿A qué edad los hijos pueden decidir con quién viven? Decidir con quién viven hasta los doce años. Ay, perdón, me va a dar todo. A partir de los doce años. Tú tranquila, tú tómate agüita, no pasa nada. ¿Qué pasa si él está en concubinato con otra mujer? Ella tiene hijos y nietos propios. Él tiene derecho de las propiedades. ¿Puede pedir que le dé algo? Sí. Aunque sea. Aunque tengo otra mujer y tengo otros hijos, son sus propiedades. Ya no. Ya no existe. Ya nada de que te desanción o por ello, no. Ya pusieron ahí tus datos otra vez, todos los datos. Ok. Si compramos propiedad juntos en México, pero ahora nos vamos a divorciar, ¿puedo pedir lo que me toca después de unos años? Sí. Sí, efectivamente. Sí, ¿no? Claro. Una pregunta. Yo hace años pasé por una depresión severa por la cual me prescribieron medicamentos. Todo eso antes de entrar en la relación en la cual procreamos a mi bebé. Es cierto que empezaron el papá para quitarme a mi hija. Ahora yo tengo la guardia y custodia provisional. ¿Por una depresión previa? No. Él tendría que acreditar ante el juzgado que tiene un problema mental que esté ocasionando daño mental a la niña. Ahí tendrán que hacer una valoración psicológica y escuchar el juez si es la niña corre peligro con ella por su salud mental o por su salud física. Pero si ella toma medicamentos psiquiátricos y la niña demuestra un desarrollo cognitivo y emocional normal no pasa nada. Esta está buenísima e hicimos un live de eso el otro día. ¿Te acuerdas, Yolanda? Dice tiene varios videos sexuales míos me amenazó con publicarlos. ¿Cómo puedo hacer para que aplique la ley Olimpia? Decírselo directamente a él. Yo te demando y te vas al carajo. Públicalos, públicalos porque mira te voy a demandar por daño moral y te voy a sacar hasta los dientes y dos te voy a meter a la cárcel por la ley Olimpia y nada más quiero que subas algo a redes y vas a ver cómo te va y vas a ver que no lo hace. Va a poner a temblar lo que pasa es que te quiere manipular él quiere obtener algo de por qué te lo pide o sea te dice te amenaza porque quiere que tú hagas lo que él quiera y lo que él diga. no te dejes amiguitar o sea no hay manera a lo mejor te da mucho miedo la vergüenza pública pero si él llegara a hacerlo le va a ir como en feria entonces nada más hácelo saber para que no le queden ganas de hacerlo y dile la policía cibernética ya tiene formas de investigar y si tú lo subes de la cuenta de alguien más te van a agarrar o sea no hay nada a él y a todos mi amigo mi bro Alberto lo sube y entonces no fui yo güey no 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 hay muchas formas de demostrar por lo como te diré las cadenas los archivos tienen cadenas que se sabe de dónde vienen entonces tú hazte cargo de que lo sepa rapidito para que no se le vaya a ocurrir eso y decirle me vas a indemnizar y me vas a pagar el daño moral que me causas hazlo yo fascinada mira que todo el mundo me vea lo buena y lo guapa que estoy y tú pendejo me vas a tener que pagar una granísima así que así es cuando tienes miedo no lo hacen efectivamente si no ya lo hubiera hecho ya lo hubiera subido saben lo que se mete él quiere obtener algo de ti así es y si no lo sabes mejor que se lo digas porque no vaya a ser que lo hace por idiota y si lo puedes meter a la cárcel tú me puedes apoyar con la mediación dice cuánto cobra un abogado para un divorcio yo creo que depende mucho de tu caso no si necesitas sentarte con ella se haría como un poco irresponsable a lo mejor o sea no sé no sé a lo mejor ya me estoy metiendo que me escriba es mejor que lo vean tu caso especial o sea porque si no creo que sea siempre igual a ver si yo siento que él lo hace para afectarme cuando ve que yo estoy bien exacto sí no no los quieren porque pierden su libertad de solteros lo de los hijos yo creo él me puede sacar de la casa si está a nombre de los dos o la puede vender no 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 tendría un delito de despojo y un delito de fraude si no hay manera y tendría él tendría una consecuencia jurídica penal muy difícil me casé en estado de Puebla y no me di cuenta hasta que ocupé el acta de matrimonio y pude puede ser anulada eso es verdad no ¿por qué podría ser anulada? o sea no porque esté en Puebla o sea Puebla y cualquier otro lugar es igual en cualquier estado puede ser anulada si fuera falsa si se acredita que no está en un libro de ningún registro civil ahí sí tendremos problema ¿qué puedo pedir? 17 años casados se fue por infidelidad los niños los tengo yo ambos trabajamos no tenemos bienes estamos casados por sociedad conyugal ¿qué puede pedir? pensión alimenticia para los hijos para los hijos para ella 17 años ah no depende de la edad 17 años casados sí exacto ¿no son cosas sexuales como pláticas privadas pleitos, textos también está expuesto a cargos cuando se publican? sí la privacidad estamos hablando de la privacidad nadie te puede grabar si no es con tu consentimiento de ninguna conversación aunque no sea de índole sexual entonces ahí hay que tener mucho cuidado en los chats haz de cuenta ya ves que Amber Hurt y Johnny Depp se grababan o no sé y salían en el juicio o sea si yo te grabo y es una evidencia si lo puedo usar como evidencia hay que ver cómo se obtiene esa prueba si no sería una prueba ilícita porque la lo grabaste sin consentimiento de la otra parte y lo estás exponiendo en el caso de Amber Hurt y de Johnny Depp la chava lo grababa escondidas esa es una prueba ilícita aquí en México no es válida en México no pero a lo mejor en Estados Unidos sí porque así es yo en todos los juicios yo lo vi yo vi las grabaciones aquí ahorita lo que tienes que probar cuando tienes una conversación de chat que quieres que sea válido como prueba tienes que exhibir el teléfono sin wifi para que se vea que está cargada la conversación exhibirlo físicamente entre el juez y el juez que lo inspeccione o sea no lo puedes mandar tú con una fotocopia o una foto no porque es una documental ya no es una prueba es privado pero aquí está como evidencia el juez lo examina y te lo regresa es como que puedas divulgarlo algo así no no exactamente está interesante si tomo una foto a un texto de otro teléfono no es prueba lo que sería prueba documental además me suena que era una conversación de él con otra o sea no si ni haya adulterio ya no importa eso es que ahora ¿qué quieres probar? ¿para qué quieres? ¿qué consejo? para comprobar violencia familia también pudiera ser que sí pero tendremos que tendrá que aparecer el teléfono el número telefónico no el nombre porque luego a ver cómo yo le puedo poner otro teléfono y decir que soy yo claro tú puedes como los estafadores que ahora no ponen la foto y ponen otro nombre no pues no tiene que verse el número exacto así es o pruebe que es de él está bueno qué buena conversación Yolanda gracias o sea es importante saber estas cosas ojalá nunca todas las cosas pero nunca sabes todo puede empezar muy bien un gran amor y un día uno de los dos se puede enojar por algo y sale el Frankenstein el despecho y el enojo y es mejor intentar hacer las cosas bien ahora honestamente puedes también usar la ley a tu favor pero yo te diría es karma Liz por favor hazlo que realmente sientas que es justo para ambos o sea si es el papá de tus hijos si fue alguien importante para tu vida tampoco hay que querer joder al otro porque eso se te regresa corazón o sea la ley te puede llegar a dar un fallo a favor en una situación que honestamente no era para que lo hicieras y yo te diría te va a terminar regresando de alguna manera o sea busca que estés bien y que no te vayan a chamaquear pero tampoco hacer daño yo te digo algo de como yo como mi actuar de abogada que son 22 años más de 20 años aquí en el despacho y lo que trabaje en el tribunal yo la mayoría de asuntos los termino en convenio llevo a los niños a juzgado llevo a los niños a juzgado solo cuando el caso está muy complicado trato de no involucrar a los niños en el juzgado que no les hagan las pruebas psicológicas trato de que se llegue a un convenio un convenio verdadero un convenio no está marcado tremendamente sí entonces no crean que llegar a un despacho bueno en mi caso a mi despacho yo no gano por asunto más largo a mí me gusta y me da satisfacción personal resolverlo lo más pronto porque sé que me van a recomendar entonces si yo resuelvo los asuntos los problemas de las personas soy la mejor abogada porque dicen ella te resuelve pero si se van con un abogado a veces que prefieren que la persona siga yendo yo digo no a ver si yo te ayudo a resolver un problema me vas a recomendar con otras personas así es el que tenga que estar sí claro entonces hay que tener empatía nosotros los abogados con las mujeres con los hombres y decir qué haría en este lugar bueno él está enojado por esto bueno vamos a hacer este clic y logramos este convenio porque luego es guerra de egos dice él puede sacar el divorcio expreso incautado sin avisarme sin mi firma mi hermano me dijo que él se divorció así y que solo le llegó a su ex la sentencia si pudieran hacerlo pero sería hay que promover una nulidad por defectos en el emplazamiento y declarar nulo el juicio porque lo hicieron fraudulentamente seguramente notificaron a alguien con su nombre exacto entonces ahí está el punto y si lo puedes contrademandar si lo puedes hacer la nulidad del juicio para que se vea el número eliminarlo de tus contactos y así en la captura de pantalla de la conversación te sale sí o bueno puedes hacer cualquier cosa hay formas de sacar la foto del teléfono aunque no lo borres así es por amor a nuestros hijos es importante que sus papás estén bien ellos necesitan a su papá ya todo eso sí absolutamente chicas gracias gracias Yolanda si necesitas ayudas por favor contáctala de verdad que es importante que estés bien y que sepas pues que protegerte es tu derecho claro que sí es un gusto ver como siempre estoy aquí a sus órdenes de verdad un abrazo muy grande a todas y es un gusto atenderlas como ustedes se merecen con mucho cuidado con mucha responsabilidad y sobre todo para resolver no para tener problemas gracias te mando un millón gracias gracias